Charmander, aunque hoy vengo de la competencia, o espera, no tanto, déjame que te lo cuente durante este vídeo, toca hablar de Fabio Cuartararo y Yamaha y esa fatídica renovación que, créeme, no es tan buena como parece para MotoGP y que además ha sido un poco más tétrica de lo que se ha hecho oír por ahí. Te lo voy a explicar todo en este vídeo, así que déjame un segundito. Pero una de las razones, por supuesto, por las que vengo de la competencia es que, como ya sabrás, este año nos toca ser hombre Aprilia, voy a correr con una Aprilia Tuno fantástica, como has oído bien, una Tuno, una Hyper Nugget contra las deportivas a muerte, que estamos preparando a muerte para que parezca una MotoGP, pero con un manillar alto y sea más cómoda. La gracia de esto, mucho más allá de la moto, es que se la voy a regalar a un suscriptor, que podrías ser tú, y la puedes ganar ahora mismo, que aún está disponible. ¿Cómo? Muy sencillo. Gracias a esta fantástica marca que me he inventado, Apex Heroes, y que he traído para unir a esta bonita comunidad que ama el motor sport, esta fantástica caja trae la magia. Esta camiseta fantástica, por supuesto con el logo de Apex Heroes, como no podría ser de otra manera, como estás viendo, conlleva un billete que te lleva a un sorteo, que como ya sabrás ahora te dará un número para el sorteo de la moto. Así que entre todos los que compren una camiseta con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, fijado, que sepas que participarás automáticamente en el sorteo de la moto a final de esta temporada. Así que si quieres ganar una moto de más de 30.000 euros con todos los extras que le estamos poniendo y en toda la serie que vas a ir viendo, yo no me lo perdería. Puedes ir al link que te digo que te tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, fijacho, y con que compres una ya tienes un boleto para que te toque la moto de tus sueños. Pero si compras más, pues muchísimas más opciones. Se multiplican, así que no lo desaproveches, mi hermano. Y sí vengo de aprile porque este fin de semana es la primera vez que la hemos probado en circuito con las primeras modificaciones, pero eso no es ni el 20% de lo que se viene. Mañana empieza la serie más fantástica del mundo Apex Heroes, así que si no te la quieres perder, ya sabes que solo tienes que estar suscrito al canal con ese botón rojo que pone suscribirse y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Porque como estábamos diciendo, no solo las carreras que se vienen este fin de semana, eso sí, impresionantes, espectaculares, donde todos tenemos pues toda la vista en el mismo sitio. Que son los dos donde van a estar, bueno, toda la temporada prácticamente a nuestros ojos, pero especialmente más en esta carrera. Marc Márquez y su circuito talismán junto a Sachsenring, el circuito de las Américas en Austin. Donde casi no dejó escapar ni una sola victoria a excepción de un pequeño error que cometió en el pasado, así que esperamos, ¿por qué no? Esa primera bala en la recámara para conseguir esa victoria ansiada con una Ducati por parte de Marc Márquez. Pero aún así, ese es un contenido que te llegará durante la semana, así que si no te lo quieres perder, como hemos dicho, suscríbete porque ahora toca hablar de Fabio Cuartararo. Y la sorprendente noticia que surgió durante el final de la semana pasada con su renovación por Yamaha después de la cantidad de veces que le habían criticado, la cantidad de palos que le habían caído, el Tito Charmander viene a traerte la noticia tal y como realmente sucedió, no como te la han contado en otros sitios. Porque todos nos hemos enterado de que Fabio Cuartararo ha recorrido de vuelta su camino con todas sus palabras y ha decidido quedarse en Yamaha, la fábrica que ahora es preciosa porque le dio la oportunidad de llegar a MotoGP y después a un equipo oficial y... Sí, pero cuando también la última renovación dijo, esta es la última oportunidad que le doy a Yamaha, no habrá más, ese discurso ya lo hemos borrado. Ese discurso ya no está. Bueno, pues ahora, después también nos hemos enterado, que yo ya había escuchado por ahí la cifra muy bonita, de que el señor Fabio Cuartararo había renovado por una cifra estratosférica que probablemente le convierten, al menos desde parte del equipo, es decir, sin tener en cuenta patrocinadores personales y demás negocios, como parte de piloto y fábrica, mejor pagado de todo MotoGP. Pero la ironía viene aquí, que es cuando yo te voy a recordar toda la historia para que veas cómo de interesado es este mundito. Como hemos dicho, Fabio Cuartararo se ha hecho ya con el puesto oficial número one de el mejor cobrador de MotoGP, al menos por parte del equipo, y lo ha hecho con la nada desdeñable cifra de 12 millones de euros por temporada. Te pueden contar misa, porque he leído por ahí cosas que dicen que le han convencido también, gracias a que les sondean con un proyecto de posible transformación a motor V4 con Yamaha. Mentira, mentira. Le han convencido con los billets and caramels. Y nada más. Y te voy a decir por qué además. Porque ahora mismo ningún piloto querría haberse forzado en una máquina en la que, bueno, va bien o mal, pero ahí va a un cambio ultra radical, tan radical como puede ser el de un cambio de absoluto todo en el motor y lo que eso conlleva. Cambio en el chasis, cambio en las geometrías, cambio en el reparto de pesos. Y todos hemos visto lo que pasa cuando un piloto de V4 pasa a uno en línea y viceversa, que las cosas se complican un montón. Pero si Yamaha trajo una supuesta revolución con el último motor que trajo a partir de la temporada pasada y que todo se ha ido al garete desde entonces, imagínate. Si cambiaran hasta la distribución de cómo sería ese motor y en vez de ser de 4 en línea fuese de V, lo que sucedería, pues vendrían unos años de palmar por todas partes, de que los motores explotaran, de combatir fiabilidades, de menos potencia para que así no explotaran tan rápido y de ir resolviendo una cantidad de problemas que serían fracaso tras fracaso y que probablemente un Fabio Cuartaro, que se supone que quiere ganar mundiales, pues no está ahora para perderse entre 1 y 3 años mínimo hasta que la moto sea realmente competitiva. Por eso vuelvo a decir que no te engañen, que no le han convencido con ningún proyecto de motor V4, aunque pueda estar en el aire, esa no ha sido la razón. De hecho, eso seguramente ha ido incluso más en contra de Fabio Cuartararo, pero los 12 millones pesan muy fuerte, mi hermano. Pesan tan fuerte que Fabio Cuartararo, si os acordáis, cuando ganó el mundial en MotoGP en 2021 con Yamaha, ganaba 2,5 millones de euros. Y cuando Fabio Cuartararo llegó a MotoGP con la moto no oficial, con la que estaba en el equipo Petronas, hizo el temporadón increíble que hizo y ya se ganó ser el favorito de la fábrica cuando tuviera un hueco, cosa que así fue, apareció Ducati para decir, eh, 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 este chico nos gusta, tenemos toda la pasta que quieras, hermano. ¿Quieres venirte? Aún no habían ganado ningún mundial y aún era muy interesante el encontrar el piloto que marcará la diferencia. Y Ducati estaba dispuesto a poner mucho dinero, que seguía siendo el equipo que se llevaba los talentos a base de talonario. Yamaha en ese momento le dijo a Fabio, Fabio, esto, amigo, esto es lo que hay. Si decides irte a Ducati, ganarás mucho dinero, pero si te quedas aquí, ganarás muchas carreras. Y Fabio escuchó y dijo, venga, vale, pues ganaré muchas carreras. Cuando concretamente, como digo, le ofrecían exactamente el doble, al menos en Ducati, donde se hablaba de una cifra que rondaba entre los 5 y los 6 millones de euros por los 2,5 que ganaría yendo al equipo oficial de Yamaha. Al ganar el mundial, Fabio cogió y dijo, para la primera renovación quiero 10 millones de euros, mis amigos. Y Yamaha le dijo, no, pero te puedes peinar hacia un lado, amigo. Finalmente, esa cifra parece que subió hasta los 5 millones con variables que rondaban entre los 6 y los 8, pero que como no se cumplían muchas veces, pues se quedaban más cerca de los 6 que de los 8. Así que la situación de Fabio era, sí, soy el piloto de fábrica, pero estoy en una fábrica en la que me están engañando y traicionando con todas las cosas que me prometen y luego no cumplen nunca. Tengo un buen salario, pero no es el mejor, ni de lejos. Tampoco hay una gran razón para quedarse si viene alguien a prometerme algo muy interesante. Y ese alguien apareció. Aprilia apareció, amigos. Por eso os decía que me he puesto la chaqueta, que aunque parezca que no es el protagonista, puede ser uno de los protagonistas de la historia de hoy. Porque sí, el team Aprilia llegó para sondear a Fabio Cuartararo con mucha potencia y le convencieron. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Y no de palabra, ¿eh? No. Le convencieron de precontrato. Firmado. ¿Precontrato? Firmado, como lo estás oyendo. Fabio Cuartararo ya era prácticamente piloto oficial de Aprilia para la próxima temporada, sin todavía saberse quién sería el piloto que tendría que dejar su hueco para que él apareciera en escena. Pero estaba ya hecho. Lo que pasa es que Aprilia no tiene tantos recursos y además decide no utilizarlos incluso. Así que le habían hecho una oferta que, por lo que me comentan, rondaba los 4 millones de euros. Vuelvo a decir, una cifra que se parecía mucho a la que ya tenía, sobre todo sin tener en cuenta las variables, que probablemente en Aprilia también le habrían prometido unas muy interesantes para que así pudieran no ser un escollo la diferencia económica. Pero a cambio ya ibas a una moto que tiene muy buena pinta, que parece que realmente va muy rápida, que la fábrica escucha a los pilotos y que desde luego está en una situación mucho mejor que la de Yamaha ahora mismo. Además de el ego que supondría intentar ganar un mundial con Aprilia, ¿no? Si lo consiguiera, todo hacía parecer que tal y como estaban las cosas, pues sí era interesante en ese caso. Pero claro, cuando todavía no se había cumplido el tiempo para el precontrato, que no era muy largo por lo que me han dicho, levantó el teléfono Lin Jarvis, llamó a los de Japón y dijo, preparad todo lo que tengáis, que se nos va el niño, que se nos va. ¿Y a quién fichamos? Y colgó. Y le dijeron, que viene a significar que tenemos 12 millones para parar a Fabio, haz lo que puedas, hermano. Y así fue. Le dijeron, Fabio, tenemos 12 millones. Ya sé que te dijimos que 10 no cuando ganaste el mundial y cuando lo valías. Ahora que nosotros no valemos nada, te vamos a ofrecer 12 millones. Y Fabio ha dicho, siempre he confiado en Yamaha, amigos. Yo siempre supe que Yamaha me dará una moto para ganar en el futuro. Que yo he dicho que no cumple... ¿Qué? Creo que os estáis equivocando de Fabio, ¿eh? A lo mejor será Fabio Cuartararo ese, pero no Fabio, no, 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 no. Yo he dicho eso. ¿Apliqué? No, 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 no. Y así es como se ha gestado la verdadera renovación de Fabio Cuartararo. Donde 12 millones, es decir, lo que hubieras ganado en tres años con April y luego ganarías en uno con Yamaha, pero no las carreras, al menos no de momento, han pesado más. Y eso me entristece un montón. Me entristece porque Yamaha no pagó cuando Fabio merecía realmente esa renovación a ese precio, demostrando que era un superclase ganando aquel mundial en tan pocos años en MotoGP y después de los dos primeros años tan sensacionales en el equipo satélite. Y me decepciona que sí lo paguen ahora, solo para que no se escape, porque son ellos los que no valen, no porque él lo valga más. Por otro lado, me decepciona que Fabio Cuartararo, un tipo tan joven todavía, y con tantas opciones de ganar y con tanto talento, haya preferido elegir un montante de dinero tan grande en vez de una nueva aventura. Que sí, que podía haber salido mal, que nadie está diciendo que irse a Aprilia hubiera sido ganar más carreras, pero que quedarse en Yamaha tiene pinta de ser una larga travesía todavía, creo que tampoco hay mucha duda, lo siento mucho. Así que yo hubiera apostado más por una aventura, sobre todo siendo lo joven que todavía es Fabio Cuartararo. Por eso os decía que para mí esta renovación por parte de Fabio y Yamaha no es fantástica. Además, hubiera preferido un baile de movimientos en los que esto hubiera llevado a desencadenar otra serie de movimientos, como que probablemente Jorge Martín iba a ser el siguiente tanteado por parte de Yamaha, y me hubiera gustado ver tanto a Jorge Martín en Yamaha, a ver qué sería capaz de hacer, como Fabio en Aprilia. Y lo que eso supone también, que en uno de los dos de Aprilia tendría que buscar otro camino, que también sería interesante de ver en otro equipo, y así sucesivamente. Pero nos vamos a quedar sin parte de ese bonito regalo, así que habrá menos cambios de los que creo que a priori se esperaban. Pero te lo seguiré contando en este canal, sobre todo si te suscribes con este botón más que tienes por aquí, activas la camiseta para que te den todas las notificaciones, y además te regalaré una moto, si compras una camiseta, con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, para que lo disfrutes tú mismo, y puedes comprar las que quieras, ya lo sabes. Así que un abrazo, brother, y nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña.